Y antes del debate de este domingo, nosotros continuamos con las entrevistas a los candidatos de cara a las elecciones subnacionales. Y en esta ocasión nos acompaña Angélica Sosa, que es candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la Agrupación Santa Cruz. Para todos, muy buenos días. Gracias, Gabriela, y a la población que me puede ver con la fuerza, con la firmeza y la experiencia para un plan de gobierno que tengo concreto y para estos próximos cinco años. Quiero ser la alcaldesa porque tengo un plan a futuro de generación de empleos, de salud, de economía, pero sobre todo de certidumbre a la población, que no hay tiempo hoy de retroceder. Bien, comencemos con las preguntas, por favor, porque en su programa de gobierno, el que se publicó por el Tribunal Electoral, usted se pone como un objetivo político aprobar la Carta Orgánica, que es la Constitución Política del municipio. ¿Por qué no se avanzó en esto antes? Bueno, yo quiero indicar claramente, esa es una competencia del Consejo Municipal, no del Ejecutivo, estoy siendo en este momento candidata para alcaldesa de la Ciudad de Santa Cruz. Y hay algo importante que debo aclarar, después de cinco años soy concejal, que Santa Cruz ha hecho grandes cambios como la salud gratuita, como el plan de traslado de mercados, como un plan de movilidad urbana, que toda esta experiencia que dejamos como patrimonio al Consejo, ellos tendrán este desafío. Pero mi pregunta precisamente es en ese sentido, usted comenzó como concejal y ahora lo tiene como objetivo en su programa de gobierno. Soy concejal, pero en este momento estoy de candidata y el grupo de concejales que tengo personas de la talla de Gabriel Hichazo, Deciré Bravo, Don Jesús Caguana, ellos tienen este desafío y el programa no lo he hecho sola, lo hemos hecho el conjunto de personas que aspiramos a tener estos cargos para servir a la población. Precisamente, porque en 2015 usted ya había recibido un proyecto de carta orgánica aprobado en grande por el Consejo, aprobado por Deciré Bravo. ¿Qué hace que la carta orgánica ahora sí sea una prioridad política? La carta orgánica se pasó, la tienen todos los concejales, se ha priorizado el poder avanzar, han habido grandes cambios respecto a la escala desde la salud, una salud gratuita y hoy es el desafío que vamos a llevar esta servidora y el conjunto de concejales que me acompañarán. Pero indicarle a la población es un hecho, lo vamos a hacer y como alcaldesa estoy hoy pidiendo a la población, no tenemos tiempo de retroceder sino avanzar. Candidata, pero no me respondió porque en esa época no se avanzó con la carta orgánica. La carta se avanzó con todos los planes, con salones de velatorios, con todo el avance que hicimos desde la normativa legislativa. Debo ser una de las legisladoras del país con más horas de poder concentrar, consensuar, dialogar y la carta orgánica será un paso más a la historia de Santa Cruz para los próximos 200 años. ¿Y por qué no se pudo concluir? Nosotros hemos avanzado y ahora el equipo que me acompaña desde la parte legislativa hará un gran paso a Santa Cruz. Como alcaldesa de la ciudad voy a promulgar esta norma. Perfecto, lo cierto es que no hay carta orgánica aún y es una de las propuestas que ella tiene como parte de su programa de gobierno. Hablemos ahora, candidata de finanzas, porque en el POA aprobado en el Consejo para el 2021 se presupuestaron 249 millones de bolivianos para el servicio de la deuda. Eso significa el 9,47% del total del presupuesto municipal. Si revisamos la gestión 2017, la deuda era el 2,4% del POA. ¿Por qué se triplicó el pago de la deuda en cuatro años? Eso depende cómo interprete. Puedo decirle a Santa Cruz que en este momento tenemos una gran solvencia económica. Tenemos hasta el 20% para endeudar. Si ahorita me habla usted de la mitad, vamos a seguir avanzando con los financiamientos de los organismos internacionales. Y yo le pongo un ejemplo fácil. Cuando uno va a sacar un crédito, tiene que ser que el 20% de lo que no utilice para vivir, para hacer compras, para educar a sus hijos. Y Santa Cruz de la Sierra está ahí en esa solvencia con la mitad de lo que admiten las normas del Estado. Estamos bien y seguiremos avanzando en planes a futuro. ¿Pero por qué se triplicó? No puedo hablar de triplicó. He sido legisladora. Siempre se han mantenido los márgenes. Lo que había hace tres años era entre el 6 y 7%. Si estamos en un 9%, Santa Cruz sigue avanzando. Se levanta en esta crisis con planes de pavimentación, con grandes planes que hoy requiere la ciudad. Y eso es lo que ofrezco futuro, experiencia y la fuerza para seguir adelante. ¿Y cuánto debe realmente Santa Cruz de la Sierra? El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene la capacidad de endeudamiento. No se puede hablar en una proyección a un año. Tiene que hablarse a 10 años. Los organismos internacionales hoy nos evalúan desde el Ministerio de Economía y vamos a seguir avanzando. En planes que van a abastecer lo que hoy requiere la ciudad, tengo un plan, un plan que va referido a todos los aspectos sociales, económicos, medioambientales, un plan de drenaje, un plan donde esta servidora y amiga de ustedes tiene conocimiento, tiene una profesión técnica, sé de planificación y tengo un gran equipo que me acompaña a la Santa Cruz seguir avanzando. Pero, candidata, le pregunto sobre el monto. ¿Usted lo conoce? El monto al que usted se refiere, si estamos hablando, que son 2.600 millones de bolivianos los que tienen este plan operativo de este año, y hablamos de una deuda del 10%, esta tiene que profratearse durante los 10 años. No puedo complicar al vecino, decirle al vecino que estamos bien, que estamos con la mitad del endeudamiento que tiene el gobierno municipal, catalogado triple A, un gobierno que cumple, un gobierno que tiene políticas tributarias muy buenas y seguiremos avanzando en educación, en salud y en generación de empleos. Bueno, son 1.900 millones de bolivianos, tengo entendido lo que debe el municipio cruceño según las fuentes de la administración pública. Pero, ¿cómo condicionaría esta deuda a la siguiente gestión? Nosotros estamos trabajando en un plan de futuro con una deuda que tiene la capacidad. ¿Cómo se genera el ingreso al gobierno municipal? El 60% son ingresos propios a pesar de la crisis. Nadie preguntó qué hizo Angélica Sosa en abril, mayo, junio, cuando se cerró la economía. Alcancé a recaudar más de 1.000 millones de bolivianos contra todo pronóstico, haciendo todo lo que vienen a ser situaciones tributarias que favorezcan al vecino. Hoy tenemos una ley donde usted solo paga el 40% de su tributo, dando esa acción. Mientras más paguemos, pero dando una opción y un alivio tributario a la economía. Santa Cruz avanzará en estos planes a futuro. Planes concretos, planes con financiamiento de los organismos internacionales. Y eso es lo que ofrezco, esa garantía de seguir avanzando con conocimiento, con experiencia, completando planes de educación, de salud con el médico en el barrio y generando más de 283.500 empleos. ¿Pero esta deuda sí va a condicionar a la siguiente gestión? No condiciona porque, como yo le digo, del ingreso, cuando usted tiene un sueldo, parte de su sueldo destina a pagar su deuda. Nadie tiene la plata al iniciar su vida para comprar una casa. La casa se prorratea en 20 años y esa parte de la cuota que tiene que pagar año a año es lo mismo para explicar fácil el gobierno municipal. No estamos en gestiones que habían pasado. Esa capacidad del 20% como el candidato Luce ese al 50% otros candidatos que vienen conversan. Tengo la experiencia, vamos a salir adelante. Tengo la certidumbre que Santa Cruz quiere, puede. Y hoy con un plan de vacunación masiva vamos a salir. No solo de esta crisis sanitaria, sino vamos a avanzar en las soluciones. Conozco la realidad del vecino, tengo las soluciones para cada barrio y déme la oportunidad de ser la alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bien, avancemos candidata. Por su condición de municipio urbano, el municipio cruceño se ha preocupado poco en definir la vocación productiva. ¿Cómo define al municipio usted? El municipio cruceño, tenemos que ser realistas, es el municipio que recibe 6.000 personas, 6.000 bolivianos nuevos, estamos hablando de 72.000 anuales. Esto hace que la ciudad tenga que ser más competitiva. ¿Y qué es lo que es Santa Cruz de la Sierra? Y tenemos que ser realistas, un centro internacional de convenciones y eventos. ¿Qué es lo que estoy en este momento generando? Fomentando el turismo con grandes proyectos como el Parque Metropolitano. Estamos fomentando la generación de empleo que puedan estas redes de abastecimiento y centro de desarrollo que tiene Santa Cruz, totalmente urbana en sus 42.000 hectáreas. Sigamos avanzando en el tema de salud, no solamente el plan de vacunación, el médico en el barrio, tenemos 83 centros de salud, tenemos 5 hospitales, la generación de un hospital en la zona norte de 7 centros de salud. Pero algo importante, la municipalización de la salud, que el gobierno nacional cumpla con el 10%, que podamos fortalecer y garantizo el 30% del presupuesto en salud los próximos 5 años. Siempre lo que he ofrecido lo cumplo porque tenemos la experiencia para hacerlo y sacar adelante a esta ciudad que todos queremos. Ahora, según la Facultad de Economía de la Gabriel René Moreno, el 60% de la economía de la capital cruceña es comercio. Esto coincide con el dato de empleo informal que hay. ¿Cómo incentivará para que se conviertan en empleos de calidad? Si usted analiza mi plan de gobierno, soy la única candidata porque he visto los planes de gobierno del resto de los candidatos que tenemos 5.000 hectáreas en el Distrito 15, Montero Hoyos, para hacer el área agroindustrial. ¿De qué se trata estas 5.000 hectáreas? Quedó ya con una escala menor el actual parque industrial y aquí vamos a generar empleos para las pequeñas, medianas y grandes industrias como para la vocación que tiene este distrito, que es una vocación agrícola, ganadera, pero generando lo que hoy requiere la ciudad. ¿Por qué tenemos tanta gente que llega a Santa Cruz? Porque esto ofrece oportunidad. Queremos seguir avanzando en esta ciudad con oportunidades, con decisiones, pero sobre todo con dar la oportunidad a una persona que viene a buscarse la vida y eso es lo que ofrezco en el traslado de mercados, que son 40.000 casetas que apostamos, que sacamos de las calles. Vamos a generar toda una zona agroindustrial en este distrito para que la gente siga progresando, pero sin invadir los espacios públicos y generando una red de servicios que hoy requiere la ciudad más poblada del país. Tenemos que luchar por las regalías, por lo que nos corresponde, por la coparticipación tributaria. Estaré siendo un municipio autónomo reclamando nuestros derechos. Hoy recibimos de coparticipación tributaria solamente la mitad de la población de más de 2 millones que semos y tengo la experiencia para hacerlo y saldremos adelante entre todos. ¿Entonces usted confía que los ambulantes van a emigrar a ese proyecto que usted les propone? Por supuesto que sí, porque si usted ofrece una oportunidad de trabajo con las condiciones adecuadas, como hemos trasladado a más de 40.000 de estas personas, ambulantes, no es lo mismo comerciantes, a centros que hoy tienen que fortalecerse, que faltan. Y voy a decir algo importante, estamos pavimentando hasta la última cuadra de los barrios cruceños, tengo la experiencia, lo vamos a hacer y toda esa gran infraestructura que contempla pasos a desnivel, que contempla obras que requieren la ciudad, las nuevas terminales, los nuevos centros de desarrollo productivo van a hacer que esta ciudad salga adelante y podamos cumplir con la gente que hoy migra a Santa Cruz de la Sierra para buscar mejores días. ¿Pero cómo era que estos comerciantes se instalen en empresas, en este parque industrial? Necesitan el dinero, no solamente las condiciones de acceso. Claro, si no, es por eso que le digo, son polos de desarrollo, nuevas terminales, nuevos centros que van a generar que la gente en mejores condiciones en un terreno que le va a otorgar la municipalidad concesión pueda estar en condiciones de no vender en las calles y es una realidad. ¿Qué es lo que debemos exigir como gobiernos autónomos? Y ojalá Dios me dé la oportunidad de estar aquí, voy a comandar esta lucha, esta generación de empleos, esta es una política pública que tiene que hacer el gobierno nacional, tiene que cumplir con Santa Cruz, hemos estado históricamente postergados y me comprometo a hacerlo con la experiencia, el conocimiento de las normas, pero la lucha, porque si uno está aquí es porque ama Santa Cruz y eso es lo que voy a hacer estos años. Precisamente usted ha ofrecido generar 283 mil empleos, ¿esos son los empleos indirectos que genera la construcción de obras municipales? Por supuesto que no, estoy desconcentrando los recursos municipales, hoy se van a convertir en potenciales de desarrollo las subalcaldías con un subalcalde que esté a la altura de la población, un subalcalde que en todas las obras menores que estamos hablando, mantenimientos, canchas, se generen estos empleos directos e indirectos, también en los módulos educativos voy a hacer cuatro carreras universitarias, cuatro técnicas donde podamos capacitar a hombres y mujeres y toda esta capacitación va a generar empleos, pero lo más importante, Santa Cruz de la Sierra hoy me avalan más de 22 mil obras, vamos a desarrollar obras a gran escala que generarán empleos directos e indirectos, porque si usted pavimenta una cuadra y estamos pensando hacer más de 30 mil cuadras en estos cinco años para llegar a su barrio, usted está dando trabajo a la persona que da la pensión, a la persona que vende árido, a la ferretería que vende toda la parte que requiere, entonces es una situación donde Santa Cruz no para, pero hablo con base científica porque tenemos los financiamientos de la CAF, de JICA, del Banco Mundial, empezando ahora cerca aquí del Noveno Anillo, los planes de desagües que requiere la ciudad, los planes grandes que hoy requiere la ciudad, vemos el departamento unondado, el Beni, como usted mostraba en su noticiero, tengo un plan y para mí eso ya está hecho, vamos a desarrollar los 450 kilómetros de drenaje que aún requiere la ciudad de Santa Cruz y espero confíen en esta servidora que va a ser esto, es concreto y son planes que van a cumplir con una realidad que demanda la ciudad de Santa Cruz. Gracias candidata, de esta manera vamos conociendo un poco más a profundidad la propuesta de cada uno de los candidatos en carrera que este domingo van a estar participando del primer gran debate en el marco de Así Decidimos Elecciones 2021. Muchas gracias.